La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, transformando industrias por completo. Las tecnologías disruptivas han reinventado la forma en que interactúan las personas, las empresas, los clientes y los gobiernos. Nuevas fuentes de valor y nuevos modelos de negocio. Es necesario adaptarse a esta nueva era. Generando los cambios de manera ágil y dinámica. Las organizaciones necesitan un socio estratégico y un agente de cambio que los acompañe en este viaje disruptivo y de transformaciones. Estamos fortaleciendo la forma en que orquestamos nuestra oferta, poniendo en el centro a los clientes. Generando soluciones integrales que los acompañen en sus desafíos. Impulsaremos nuestras soluciones y desarrollos con foco en industrias claves. Transporte, retail, gobierno y servicios financieros. Transformándonos en referentes regionales. Mejorando la calidad de vida de millones de latinoamericanos. Un ecosistema de clase mundial. Alianzas digitales que nos ayudarán a seguir generando soluciones innovadoras. Impulsamos procesos de mejoras y transformación de nuestros clientes. Hoy, 44 años después. Seguimos pensando y mirando hacia el futuro. En esta era de transformaciones, nuestra inspiración original sigue presente. Y contamos con un grupo humano con pasión y entusiasmo para aprovechar las oportunidades que nos presenta la transformación digital. Improving and transforming customers business. Impulsamos procesos de mejora de millones de latinoamericanos. 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 Gracias por ver el video.